La Hacienda de los Morales La Hacienda de los Morales Muy buen testimonio de una historia insólita de holocausto Y bueno, ya platicaremos con Batia para entender por qué es una historia tan diferente a todas las que conocemos Y por qué vale la pena leer este libro Platícanos un poco cómo iniciaste estas labores para editar este libro Bueno, quien me conoce sabe que Cali de Editores, que comenzó como una pequeñísima editorial y sigue siéndola Comenzó queriendo publicar libros míos Porque había pasado yo por varias editoriales, muy buenas editoriales como el Fondo de Cultura, Conaculta y El Equilibrista Y me di cuenta que soy excesivamente perfeccionista cuando hago mis libros Y que quiero estar detrás del libro desde que está en germen, digamos, desde que está en proceso Hasta que llega una librería Hacer toda la campaña de cuidar el libro primero en todos los sentidos Hacer las campañas de medios como deben de hacerse una campaña de medios Y finalmente cuidar que el libro esté en librerías cuando uno está haciendo una campaña de medios Y me di cuenta que si bien las grandes editoriales hacen muy bien su labor Se puede todavía perfeccionar más, sobre todo cuando es un único libro el que uno está detrás Y el primero fue el de Algrano, que lo cuidé como un bebé absoluto Siguió por la izquierda, también mío, la biografía de Grano Chapa, la otra biografía de Servitje Y pensé que esto era una labor que yo hacía para cuidar al libro Pero no me imaginaba lo que implica luego distribuir libros y tratar de venderlos Pero bueno, finalmente ya estaba en eso Y llegó a mí desde hace como cuatro años, que fue el tercer libro que saqué Chila Kung, queriendo publicar Girones de Silencio Tres, cuatro, a lo mejor cinco años Y bueno, trabajamos su libro a muerte Hasta que el libro finalmente fue perfecto para llegar al público Lo publicamos hace seis meses Ha tenido mucha repercusión a nivel de medios Y mucha aceptación ¿Te acuerdas que Paco Prieto decía que es una obra Que va a trascender los tiempos? Y bueno, desde aquel momento Batia me había buscado Y siento una profunda obligación moral de hablar de temas que tenemos que hablar Como son los temas del holocausto Y por eso publiqué Girones de Silencio Que tienen una visión, digamos, de lo que es ser hijo de inmigrantes Que crecen en el silencio por aquellos familiares que quedaron en Europa Y sentí que teníamos que hablar de esto y hablarlo con la poesía Con la que ella narra en aquel libro Y en el caso de Batia Es una historia increíble Porque es insólita Es gente, ya nos lo contará Batia Es la historia de su abuela política La familia de Chifra O Shura Porque cambió el nombre Ya nos contará por qué Pupco Y la familia Cohen Luego en México Masha Cohen A quien mucha gente conoce Masha era una niña De un año que nace en 38 Y que cuando acaba la guerra Tiene 5 o 6 años Y sobreviven con la niña Primero en la fábrica cervecera Porque eran gente mucha alcurnia en Lida Y luego cuando finalmente los transportan A los campos de concentración Saltando la familia completa del tren en movimiento Y refugiándose con los partizanos Con los Bielski en los bosques de Bielorrusia Y bueno, pues es una historia muy distinta No llegan a los campos Pero sobrevivir con una niña Que luego llega a México O sea, habla de un hecho absolutamente insólito Y para darle la palabra nada más a Batia La presentación pues es increíble Porque tenemos a grandes presentadores Tenemos a Francisco Martín Moreno A Pepe Goldenberg Que ya leyó a cabalidad del libro Y realmente se sorprendió Con el calibre de esta historia Y con dejar registro de ella Y por supuesto A Esther Chabot Que todos sabemos quién es Esther Y el nombre que lleva Y bueno, creo que Creo que no va a poder estar mejor ¿Qué tiene de especial esta historia En comparación a la primera que publicaste? Bueno, Girones de Silencio es el relato De una mujer Hija de inmigrantes Que crece en México Sus padres llegaron a México antes de la guerra Y estaban juntando dinero Para atraer al resto de la familia Nunca logra juntar para todos los pasajes De hecho se queda un pasaje En un armario En el closet Y tú imagínate el dolor De saber Lo que pasó Y lo que vino después Y el horror De saber Que quizá la familia había muerto En su totalidad Y el padre de Chila Construye en su casa De Cecilia Kung Construye en su casa Cuartos para esperar a la familia Cuartos que nunca se habitan Y es crecer en el silencio Conformar la identidad judeo-mexicana Desde un vacío Y yo creo que le llevó 40 o 50 años de su vida Procesar esto Y masticarlo de una forma tan poética Tan bien escrita Para conformar el libro Y es un libro fantástico Que ha tenido una acogida total Es una verdadera poesía Que habla del silencio Esta es una historia Muy distinta Esta es una historia Del sobreviviente Entonces Hay una distinción Pero vuelvo a decir Me metí en esto Con Cali de Editores Porque tenemos Una obligación moral Como judíos De contar estas historias Por eso es que ahora Además de mis libros Pues se abrió este campo Para estas historias Dentro de la editorial Que padre Ahora yo creo que vamos a dejar A Batia Que gracias Bueno gracias primero Tendernos acá Y gracias a Silvia Por su edición Que ha sido maravillosa Y trabajar con ella Y pues el empuje Que tiene detrás Y pues estoy muy contenta De estar acá Batia vive en Miami Exacto Ya hace muchos años Pero quienes la conocemos De infancia Creció en México Mis raíces están en México 100% Y regreso a México Siempre muy contenta Y bueno el libro El libro es un libro Un poco lo dijo Silvia Es un libro de sobrevivencia De una mujer Que realmente Desde su nacimiento Va a tener muchos obstáculos A los que ella Va a tener que ir Sobrepasando Uno tras otro Y definitivamente Claro el clímax Es cuando llegan Los alemanes Los nazis Invaden esta área Y son encerrados En la cervecería Que era de ellos Finalmente La forma en que Ellos ven esta invasión Es una manera También de sobrevivir Porque ellos No están en el gueto Están en una cervecería Pero cuando llegan Y se los van a llevar A los trenes Estos trenes Que van inclusive A Maidanec Sabemos que el tren Terminó en Maidanec En el campo de exterminio De que estos trenes Iban hacia allá Ellos deciden que tienen Que saltar de ese tren No saben realmente A donde van Pero deciden saltar Y saltan realmente Sin saber a donde Van a llegar Al vacío Al vacío Entonces una vez Que saltan Van a ir por los bosques Tardan inclusive Una semana En encontrarse Toda la gente Que saltó De 50 más o menos Personas Que están en un vagón Esos vagones Que hemos visto mucho Vagones para animales 50 personas asesinadas Nada más 11 salen Ese temor De lo que es El futuro Que no sabemos Hacia donde Es incierto Es muy incierto Saber lo que va a pasar Pero finalmente Van a localizar A este grupo De partizanos De la resistencia Y que pues Son Tres hermanos Bueno son cuatro En realidad Dos hermanos Bielski Que son los capitanes Y es el único Campamento De partizanos Que acepta familias Realmente Los partizanos En primera instancia Eran comunistas Eran rusos Y aceptaban Ciertas personas judías En este caso Eran judíos Los que eran los jefes Y aceptan A cualquier persona Aunque no tenga armas El resto de los partizanos Solamente con una arma Podía ser Pues Integrado al grupo Porque se trataba Se trataba de pelear En el grupo De los Bielski Forman casi casi Una villa Dentro del bosque Y así logran Sobrevivir Durante la guerra Hasta que los rusos Los liberan Es una historia Pues Apasionante A mi me apasionó Desde que yo la escuché Y yo quería Plasmarla Y pues Compartirla Tú dices Sabemos Ustedes no sabemos Es como si tú Estuvieras ahí Claro ¿Cómo esto constituye Para ti Una terapia Ante toda esta Tragedia familiar? ¿Cómo escribir Se convierte En una terapia? Qué bueno que me preguntas Eso me da mucho gusto Cuando yo llegué A la familia De mi marido Conocí a su abuela Y su abuela Platicaba como De sobremesa Sus experiencias Toda su vida Pues Los acontecimientos A los que se había enfrentado Desde su infancia Que fue huérfana De madre A los meses De nacida Y Realmente Los nietos Que siempre estaban acostumbrados A escuchar Estas historias Las escuchaban Pero a mí me pareció Algo totalmente Fuera de este mundo Algo muy interesante Que yo nunca había Escuchado que alguien Salta del tren Había escuchado De muchos Que habían sobrevivido Bueno No tantos tampoco Pero que habían sobrevivido De los campos Que de alguna manera Escondidos Etcétera Pero de gente Que había Pues desafiado Ese miedo Al vacío Nunca lo había escuchado Entonces Desde un principio Yo tenía esta ilusión De escribir su historia Y sabía que algún día Le iba a escribir Así que Una vez que empecé A escribir esto Yo prácticamente Me convertí en ella Yo escuchaba Y yo sentía Que yo vivía En estos campos En estos sitios En la cerecería En su pueblo De infancia En Anish Me convertí en parte De su vida De alguna manera Y tuve una conexión Muy especial con ella Desgraciadamente Ella murió hace un año Y aunque vio Que terminé El manuscrito Pues no vi el libro Terminado Me hubiera encantado Que lo hubiera visto Pero finalmente Tuve una conexión Muy especial Algo que es Interesantísimo Es que Batia No se conformó Solo con entrevistarla Fue a los lugares Reconstruyó Los espacios Estuvo No con ella ¿Verdad? No Ella no había Comentido Pero fue A la ciudad Donde nació Fue a la ciudad Donde creció Fue a la cervecería Estuvo en ella Y hizo hasta Un registro visual No solo De los espacios Sino de todo Lo que circundaba Para poder armar La novela Y darle sustento Y yo creo Que esa investigación Es muy valiosa Hizo un trabajo Increíble En ese sentido Y eso es lo que Le dio vida a él Y eso es lo que